Llegamos a la mitad de la semana y como todas las jornadas somos Jujuy, te trae los títulos más actualizados. Un jujeño sufrió esta mañana un ataque de tos severo mientras manejaba, lo que ocasionó que termine impactando contra un poste de luz ubicado en las paradas de taxis de la vieja terminal. Por fortuna, no hubo heridos. Final desgarrador, el coyote que fue rescatado tras haber sido confundido con un perro herido en México, murió tras pelear por su vida durante varios días. La triste noticia fue comunicada a través de Facebook por la joven que lo encontró. Luego de años de especulaciones, la PlayStation 5 tiene fecha. Lamentablemente vamos a tener que esperar más de un año ya que saldrá a los mercados en la Navidad del 2020. La consola tendrá varios cambios y gráficos renovados con reflejos ultra realistas. Este video pinta para desafío viral y hay varios en la Argentina que están esperando el calorcito para intentarlo. Se trata de un homenaje a los Vengadores realizado por el usuario Jack Lauger, saltador de trampolín británico que cosechó cientos de likes en Twitter. Me despido hasta mañana y somos Jujuy, por supuesto también se engancha con el challenge. Nos vemos.